Ponte pa' mí, mami te siento lejos Ponte pa' mí, mami te siento lejos Ponte pa' mí, follow me Te quiero shingar, te quiero shingar Ponte pa' mí, follow me Te quiero shingar, te quiero shingar Mami te siento lejos, dime dónde estás Te quiero shingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, tienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, dale, ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olvido Mándame tu vino, de los cabezos Y al ritmo de este toco Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa y a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche La pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro to'a la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero shingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' No lo dejas llevar, no lo dejas llevar No te acepta la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Para ti, canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arrogramos la puerta del Lambo Te arrogramos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Ando, me vienes contando Pa' que tú te me vayas mojando Talos como la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Y este todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú quites la monica Te arrogramos la puerta del Lambo En qué del cual me voy a arrogramos Te arrogramos la puerta del Lambo Y este todito rico del Lambo Dice que yo me muero mañana A mí tú te la mo ehkä Te arruinars conmigo Que veuto el Lambo Y yo quiero prestar Dice que mi música Te arrogramos la puerta del Lambo Y el airport Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Meneame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Che el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, 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 Fercho, Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado, ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao, ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao, ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao, ey, ey Mami, broceadita, solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un pal Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro del bolso, en el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe así por vida Después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yeah Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer El mundo al revés El solomente me dan ganas De viajar al pasado Y rescatar Esos momentos Bien si yo compartí Son las ganas de rumbear Eran noches que nunca terminan Vivíamos en una fantasía Pero era real Lo que sentimos Lo que hicimos Es casualidad que no queramos De la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos Lo que hicimos Es casualidad que no queramos De la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés El mundo al revés Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El viso la soltó Pero el goti la agarró Y en la pista la pateó Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mil canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan no es doble A Y se pone en fila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plástico Me tatuaría su body shot Y porque soy fanático La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren todos Entramos acá al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos Pero saben de mi flow Y no Tú te fuiste Conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Yo, yo, yo Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira Y no fuimos Esto es como pa' los dos miles Pa' que esa gatita se lo vacile El miedo lo dejamos en la gaveta Si quieren problemas, tire Pa' que la baby desfile Pa' que se sientan como artistas de cine Oye, 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 chica, dime ¿Dónde están las guiales? Que están buscando un gato que la jale Hoy la noche está pa' hacer maldades Un trago listo pa' curar los males Ya caché sus señales Oye, 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 oye ¿Dónde están las guiales? Que están buscando un gato que la jale Hoy la noche está pa' hacer maldades Un trago listo pa' curar los males Ya caché sus señales Uh, uh, uh Diablo, mami Oh, uh ANY Naciste pa' mí Oh, eh Baby, te noté que no eres de aquí Uh, uh, uh Diablo, mami Oh, uh Naciste pa' mí Oh, uh Si esto fuera un draft, tú fuera per speak Yo no sé si encontrarte fue cuestión de suerte Adivinó entonces esto, vino mi punto fuerte Pero después de dónde sea, mami, quiero tenerte en la cama del hotel gritando real hasta las reales ganas cuando bailas se que de todo me distraiga baby solo avisa cuando salga mami para hacer de cosas que yo se que te gustan mientras esperamos que el sol caiga ese cuerpito es el kini como tini y ella lo luce en bikini en la playa de su corillo mientras pedra y martini los pibes siendo willy pero ella adentro en la mini titerita ya barrio escuchan y en guanuel y johnson y mi mami ojalá te quede a dormir acá quiero aprenderme tu nombre pero no me dices na yo no se cuando viniste tampoco cuando te vas yo siempre ando por la isla por si me quiere encontrar oh eh diablo mami oh eh naciste pa' mi oh eh te mudaste pa' acá o viniste de trip oh oh ah diablo mami oh eh naciste pa' mi oh eh sento a fer un draft tu te la perfecto tu me tienes maquinado imaginándote encima de mi brincándome el porto y el guaro es lo que me tiene aquí pensándote ma dime donde vas detrás de ti yo voy a estar te bajo pa' medallo si te quiere escapar una chimba como otra que yo me quiero robar ma dime donde vas detrás de ti yo voy a estar viajamos en je privado normal soy una foto para irnos viral diablo mami que abuso tu tienes el cuerpo perfecto y que rico huele sabe que esta buena de frente porque después de ti a ti te le gustan las nenas y los nenes una buena vuelta mala la recesión en la transformó en diabla y se empoderó Alex lo superó pa'l carajo lo mandó cuando ese pendejo volvió y se empoderó en el maquinón si te portais bien yo te eche un culión mami te gusta esta convivión dale tu corte no le di color prende un blunt en el maquinón si te portais bien yo te eche un culión mami te gusta esta convivión dale tu corte no le di color reprendete suéltate tocate lucete atrévete y activate que te quiero apurotarte en la pata shot del carro si me pongo para todos los perros los que le me tiran pero no hay mano yo nunca le paro jonamos los carros jonamos en el tarro la baby lo paro le gusta lo caro yo no me maquiero de ir a un pasaje en dos palos eratado estamos al lado en los praos y te pones lo mojito que eres arriba de la acción que te subo y te tiro billete en el tubo es lo que hablo de títulos que nunca que la estuvo la tengo bajando nubos moviendo culo en lo oscuro bellaquita no jequita por perreo ella una maldita palaico desde chamaquita eje corte culiao y mesita bellaquita no jequita por perreo ella una maldita palaico desde chamaquita eje corte culiao y mesita bellaquita toda la mentira cuando tu me decías baby te extraño que duraríamos años baby doy yo te engaño ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti te busco y no se donde estas estoy buscando respuestas cuando fue la ultima vez que te vi y sonreir te decía mi reina te temblaba en las piernas no supe que día te olvidaste de mi y y de mi y yo de ti no supe que día te olvidaste de mi y y de mi y yo de ti no supe que día te olvidaste de mi y y de mi y y de mi y de mi volvió a estudiar en columbia la isla sin nada que hacer el año se le hizo largo estudio y cumplir su deber me llamo a su amiga le dice que este verano es pa beber solo quiere salir y de nadie depender hasta que me conoció ella no se lo esperaba sonrisita nerviosa en mi cabeza se enfadaba se le escapó un tequer a la que no quería nada hasta que me conoció ella no se lo esperaba Y avientando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa entre besos se enfadaba Se le escapa un tequero a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos cada vez que el avión te muerdo Me empujas y me has dejado la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que tú ya la usas y me usas un mes Bebé, sé que le tienes mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, ódame Si eso te ayuda, pero mamá me entran dudas Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en el corte a poca luz Me echamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba Nadie entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas enfadaba Si el escapunte que era lo que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos y te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Ella se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va a operar pero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció y ya no se lo esperaba Nadie entrando en la disco me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas enfadaba Si el escapunte que era lo que no quería nada A quien conoce por Sofía la conozco por estrella No dejo una huella Es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' porque tiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz pa' poner lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' porque tiene lo que quiere siendo la más bella Una mamera me dejó Siempre se va a hacer que cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas, tema El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la gente se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta labios rojos Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te suje la altura Tú dijo que recojo Orito, chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela, que te quema, quema Soledad que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante en el atravieso Pero ese tú le ganas de culo eso I love you, que chimba de fío La mejor eres tú y no tienes novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es candela, que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma arrebatao' Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao' Pa' dejarlo oficiao' y decirle chao, chao Un chulo como tú así es como me gusta Una mala como yo soy lo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tiene actitud de delincuente que me pone en puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eche papi y así loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevas pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Tiene cara que la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Chorla Jordan en los pies Pa' moverlo como es Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante Puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena O si eres niña mala Angelito diabla Señorita dígame Dime si tú eres niña buena Si tú eres niña buena Si tú eres niña buena Si tú eres niña mala Angelito diabla Señorita dígame Dime usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Dime usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola Pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante Puedo ser tu amigo Puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena O si eres niña mala Angelito diabla Señorita dígame Dime usted Si tú eres niña buena O si tú eres niña mala Angelito diabla Señorita dígame Ay Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas, más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca re me pega así de arriba Sabes que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rozar Yo te digo, sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Y es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca vete Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ni nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Al que tú me hiciste que no te puedo olvidar Acción Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti esperan Que porque volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloqueo miento Y después no necesito sufrir el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos bloqueo miento Y después no necesito sufrir el amor Lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Ay, bum bum Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Soy yo Que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vives soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, pata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me cantas y se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando querer La tierra y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítame otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo contigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo contigo Hey Tienes cara a ver que te gusta Freaky Nati, nada de lo romantic Te ves cara a criticarse Otro fantastic, ma' que problema a ti Tienes cara a ver que te gusta Freaky Nati, nada de lo romantic Te ves cara a criticarse Otro fantastic, ma' que problema a ti Yeah Baby, bienvenida al party Tu eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Tu vía desde que no tiene ID Se pone en mi home please, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice Que es peligrosa Una experta Es una timba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apata el suelo She say fuck that No le gusta lo normal, to' ese extremo Déjame ver to' Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky Nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote Tú tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue colocándome Que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la muerta, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la excusa, baby, yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty over debajo de los cobles Oh, ninguno se compara y mami se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la apata el suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mató sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nasty A lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, 4 fantastic Pa' que problematic Tocándote Yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue colocándome Que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la muerta, wow Oh Fercho, fercho Ah, 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 ah! Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el hotel party consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que apruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a estos ditas le dao A todas las puertas huye por mal de carnao Que te pare y no se acaba hasta que el chelo te vacía Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu foco cuando tú te empelote Quiero tirarme un selfie al lado de esa narcota Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina. Yo soy que te parto y tu vato barato, rrrr, quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a ser un sato, 21 findas de semana y la cuato. Danny Flow, el bellaco, sí, hoy te toque a disque en el Hampton Inn, pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín. Mi mamasota prende el blunt, hago el ron, toron, tontón, el estilo chacalón, de México el reggaetón. Para coger tengo un don y condón, te mando a operar el culo con el doc que me adelantó el mentón. Hazme ser factura gacho, no me voy pa' el gabacho, yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho. Mira, no me engancho, pero tampoco me agacho, mucho menos en el antro si vengo con los muchachos. Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull, quieres que te llene la carita de Jack Bull, quieres que te grabe mientras te reviento el cul. Rosita lo bubblegum, eso me parece cool. Reggaetón, champán, pam, 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 pam. Reggaetón, champán, pam, 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 pam. Yo no tengo problema, si tú fumas hierba, ojalá te estés para que saques mucha flema. Yo le pongo fuego, tú pones la leña, y mientras se vizona te recito un poema. Anoche, anoche, anoche soñé conmigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Anoche, 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 soñé conmigo, soñaba que te besaba y que te acorralaba. Pero qué placer, rumba, pa, pa, pa' la que yo cojo anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué placer, rumba, pa, pa, pa' la que yo cojo anoche. Que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero qué corazón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene que romper cada lavito azul Yo no recuerdo, ni solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía piso de oro Pero qué confusión, creo que cometí un error Y ves que los tragos son las pastillitas de color El sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el pavimento Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada No sé qué era cuando estoy en tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo soy las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué placer, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué placer, rumba, pa, 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 la que yo cogí anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Estás escuchando a DJ Porta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!